Música Extraña anomalía captada en video La cúpula del meteorito de Chernobyl comenzó a moverse sola Una noticia que está circulando en las redes sociales en Rusia Que ha causado gran sensación Es sobre una extraña anomalía en un museo Donde se encuentra el meteorito de Chernobyl El sábado 14 de diciembre aproximadamente a las 15.25 horas La cúpula cerrada del meteorito comenzó a levantarse de forma espontánea Y se quedó congelada a una altitud de unos 10 centímetros Al principio nadie le dio atención a esto Incluyendo a los visitantes que están en el lado Pero la alarma en el puesto de seguridad se encendió Unos minutos después apareció un guardia de seguridad en la puerta Él llamó la atención del cuidador a lo que estaba sucediendo El administrador de servicio y el electricista fue llamado Quien primero levantó la cúpula a una altura máxima de 25 centímetros Y luego la puso de nuevo en su lugar Según la seguridad del museo comentó lo siguiente El control remoto con un botón que impulsa cuatro motores eléctricos levantando la cúpula Se esconde de forma segura en una caja oculta y con cámara de seguridad Que está bajo vigilancia las 24 horas del día Por lo tanto se descarta que se haya presionado accidentalmente el botón del control Tal vez pudo haber sido una falla técnica Aunque en tal caso nuestro museo nunca ha tenido fallas técnicas Esta sería la primera vez No creemos en el misticismo Pero recordemos que hace poco un hermano gemelo del meteorito de Cheynavinks Voló cerca de la tierra Tal vez se quiso comunicar con él En los medios locales de Rusia se dice lo siguiente El meteorito de Cheynavinks nuevamente se vio obligado a hablar de sí mismo Casi siete años después de su caída A plena luz del día Cuando los visitantes examinaron la exposición en el Museo Estatal de Historia de los Urales del Sur La cúpula protectora del objeto espacial comenzó a elevarse La cúpula que protege el fragmento del meteorito de Cheynavinks Comenzó a elevarse ante los ojos de los visitantes del museo La gente pensaba que ahora la piedra se elevaría en el aire Pero el sarcófago de cristal ha tomado su posición original Los trabajadores del museo estaban en alerta y confundidos Después de todo el mecanismo se controla exclusivamente mediante un control remoto especial Vladimir Volganovsky, director del Museo Estatal de Historia de los Urales Dijo El control remoto solo se puede controlar desde una distancia de un metro y en cierto ángulo De ninguna manera se puede abrir el control remoto desde otro punto y desde algún lugar de su bolsillo Simplemente tiene que ser de frente de la cúpula de cristal Los electricistas realizaron un estudio cuyo resultado fue el acto de elevación espontánea de las cúpulas sobre el meteorito Los especialistas llegaron a la conclusión de que el mecanismo estaba funcionando Y no estaba fallando Y así el evento comenzó a buscar una explicación sobrenatural Porque muchos creen que el cuerpo cósmico tiene una energía especial Ina Ogorodnikova, cuidadora del Museo Estatal de Historia de los Urales, dijo Hay una categoría de personas que rezan aquí Un día antes de que ocurriera esto, un grupo de unas 7 o 9 personas vinieron a meditar con el meteorito Se quedaron por 40 minutos, no hablaron, solo en silencio con los ojos cerrados se pusieron de pie Y se comunicaron con el meteorito Porque según ellos, el meteorito contiene vida, tiene una alta energía En general, comenzaron a atribuir las características místicas al meteorito Después de que en febrero de 2013 cayó a una velocidad de 19 kilómetros por segundo en las cercanías de Cheinlaminx Los fragmentos más grandes del superbólido fueron encontrados en el fondo del lago de Cherbacul Por orden del Museo Histórico de los Urales del Sur, diseñaron una vitrina sellada Se crearon condiciones de inventario para el cuerpo celeste, un régimen de temperatura especial, limpieza regular Y un sistema de alarma contra robos Según un miembro del Comité de Meteoritos de la Academia de Ciencias de Rusia La piedra estelar no tiene ninguna aura capaz de contrarrestar las leyes terrenales de la física Víctor Gorochovsky, miembro del Comité de Meteoritos de la Academia de Ciencias de Rusia, dijo Lo más probable es que sea una falla en la electrónica No hay una fuerza sobrenatural que pueda explicarse desde el punto de vista de la física, la química y la ciencia Pero no todos están de acuerdo Aquellos que creen en los milagros no necesitan ninguna explicación científica El museo ahora está experimentando una ola de gran interés en el meteorito de Chenlaminx Algunos escépticos sugieren que el incidente con la cúpula podría ser un movimiento de relaciones públicas bien planificado A continuación, el mismo video pero a una velocidad normal Ya que el video que fue compartido por el museo y en las redes sociales está a gran velocidad, a muchos frames por segundo Ya que yo quiero compartido por el museo y en las redes sociales está a la нее Nowos Aquí se puede ver como la cúpula se mueve frente a algunos visitantes del museo Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Después de eso, supuestamente sonaron las alarmas Un guardia de seguridad y los miembros del museo llegan al meteorito Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Aquí se puede ver al guardia de seguridad Quien llega con el control remoto para subir más la cúpula de vidrio y bajarla a su posición original Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura Según los testigos, se elevó a unos 10 centímetros de altura